¿Sabes cuál es la diferencia entre estas imágenes? Y estas otras ¿Nunca vas a ver a los perros de la calle? Girando en círculos, mordiéndose la cola Ladrándole un foco intermitente Y haciendo un pozo en una plaza ¿Por qué es esto? En definitiva esto es así, loco El perro que vive en la calle es un perro que está en modo supervivencia Está siempre buscando las sombras, ese calor La cuevita para no mojarse si llueve Buscando el alimento En qué zona podría beber agua, en qué no En cambio, esto lisa y llanamente El perro de tu casa está al pedo Prácticamente no tiene nada para hacer ¿Cuántos desafíos diarios vos le das a tu perro? De eso va a depender también mucho su conducta La influencia del encierro, del cautiverio De la falta de oportunidades para liberar energías Muchas veces hacen estragos en muchos perros Es cuestión de su salud mental, de su salud emocional De su salud física también Las actividades en nuestros perros son uno de los pilares más importantes que hacen a su conducta Y esto no lo hago por ustedes Esto lo hago por sus perros